Bueno, hablando de Rusia, por cierto, la Cancillería de Ucrania informó que el gobierno del presidente Volodymyr Zelensky solicitará ante las Naciones Unidas el incremento del suministro de armas y la ayuda financiera. Por eso es que nos vamos a Mocu, a Rusia, que está muy pendiente de estas acciones de Ucrania. Ahí está nuestra corresponsal Odette Díaz que nos puede explicar qué está pasando allí. Vamos a ver. Saludos, Odette. Saludos, colega. Gracias por el contacto. Para participar en los debates generales que se desarrollarán como parte de la 77 sesión de la Asamblea General de la ONU. El comunicado de la entidad diplomática ucraniana añade que, entre otros temas, la delegación solicitará el enjuiciamiento internacional a Rusia por sus crímenes y la intensificación de las relaciones con los países del sur global. Asimismo, añadieron que el canciller, durante sus contactos, dedicará una especial atención al tema de las garantías de seguridad para Ucrania en el contexto del documento de Kiev Security Compact, elaborado por el grupo de Andrei Yermar, dirigente de la oficina de Zelensky, y Andres Fod-Grangsem, exsecretario general de la OTAN. Rusia envió anteriormente una advertencia a los países de la OTAN en relación con los suministros de armas a Ucrania. El canciller ruso, Sergei Lavrov, declaró que cualquier cargamento que contenga armas para Ucrania se convertirá en blanco legítimo para las Fuerzas Armadas de Rusia, así como señaló que los países de la OTAN están jugando con fuego al suministrar armas a Kiev. Por su parte, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que la política de Occidente de nutrir de armas a Ucrania no contribuye al éxito de las negociaciones ruso-ucranianas y solo tendrá un efecto negativo. Hasta aquí algunos detalles de este particular. Ahora, devolvemos la señal. Gracias, Odette. Desde Moscú, en Rusia. Muy bien amigos, hasta aquí las noticias del día de hoy, espero que haya sido de su agrado este video, espero que se suscriban a nuestro canal y espero que nos sigan en nuestra fanpage, estaré dejando el link en la descripción del video, eso sería todo y hasta la próxima.